El rey Felipe discrepa ¡Maldita sea! ¡No alcanzo a encender por qué no estás pudriéndote en una celda! ¡Qué chulo, tío! ¡Nos traicionan! ¡Desemvainad y proteger! Yo que estimulo... ...tienes una tarea diferente... ...o el templario... ...bueno, eso es el tío, este es la espada... El rey Felipe actúa antes de lo previsto Hay otras fuerzas en acción... ¿El papa? Los asesinos... ¿Asesinos? Creía que los canes mongoles habían acabado con su poder... Los asesinos son muy anteriores a Masia... ...sus desvaríos anárquicos son virulentos como la peste... ...y más difíciles de erradicar... ...no prevaleceremos... ...date prisa, salvemos la orde... ¿Qué debo hacer? Ve a la torre, toma la espada y el libro... Escóndenos, que los asesinos no los cojan... Gran maestro, ¿no? ¡Vete! ¡Defendad el puente! Mierda, tendré que ir por otro sitio... Encuentra los artefactos... ...este... Bueno, aquí me dijo el libro... ...y no sé cómo es esto... ¿Qué es eso verde? Vamos, que no hay que buscar nada... Vamos, venga, venga, sube... ¡Ah, sí! ¡Esta cerrado! ¡No dejen que pase! ¡La torre! ¡Han entrado en la torre! ¡Se han hecho con...! ¡Sería de la cadáver! ¡No, suscribí, suscribí! ¡Han entrado en la oración! Oof... ...hola, echoe. Ha, 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 ha... ¿Qué pasa? ¿Qué me han hecho, tío? Matar, tío Pues corre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un rayo ¿Qué es eso? Chaval, chaval Bueno, perdonad que Perdonad, chicos, que hablo un poco bajo Pero bueno, no puedo hablar muy alto Porque es de noche y tal Y estoy jugando Es viernes noche Mira dónde lo va a dejar Codex Pater Intellectus Había cogido una espada No, no, no Ostras, ha cogido a... No, no, no Estos No, no Siete años después No, no, no No, no No, no No, no No, no Malditos sean Malditos sean todos tus descendientes ¡Yo te maldigo! Tengo Tengo Con su vida en las llamas del hambre y la ira Así llegó a su fin la era De la verdadera sabiduría De la verdadera sabiduría Los caballeros templarios Antiguos guardianes del orden La paz y la razón Dejaron de existir Sí Sí, vamos a ejecutar un sniffer Si Abstergo nos detecta Sácame Vale Veo algo Hola Puede que estés desorientado Seré breve Soy Torre No es mi nombre real, claro Pero es todo lo que hay Escúchame con atención Abstergo te está usando Se sirven de tus neuronas Para explorar los datos De la memoria genética Esta gente ya controla Incontables corporaciones Gobiernos Medios de comunicación ONGs Pero ahora Quieren controlar la historia Si no te asusta esa idea Debería Queremos detenerlos Necesitaré tu ayuda Alfil Precarga la secuencia AD16 B13 Y 87 Sí, estoy cargándola La semana pasada Accedimos a un banco de recuerdos No secuenciados Dentro de Elix de Abstergo Ahora Queremos que experimentes Una pequeña muestra Te ayudará a entender Nuestra lucha Y después Tú decidirás Que será lo siguiente Esperaremos Interesante ¿Parno? ¿Parno? No puedo acompañarte No puedo acompañarte, padre Valor, hijo mío Tú espera aquí Estaré de vuelta Cuando esta marecilla llegue Eso es mucho Eso es mucho No es tanto Cuando vuelva Veremos los fuegos artificiales Y ahora Nada de explorar ¿Hm? Sí, padre Sí, padre Tampoco Más Y ahora No puedo una Más Un saludo No puedo ¡Que no se os ocurra moveros! ¡Rápido, rápido! ¿A quién no puede robar una? ¡Ladrón! ¡Devuelve eso! ¡Tú! ¡Suéltalo! ¡Ya! Yo pensaba que se podían coger. ¡Ladrón! ¡Devuelve eso! ¡Ladrón! ¡Devuelve eso! ¡Hija eso! ¡Ahora! Estos son para su Alteza real, no para la rituza como tú. Es que no sabes cuál es el castigo por robar. ¡Maldita sea! ¿Qué está pasando? ¡Ya te tengo! ¡Oh, Dios! ¿Qué está pasando? ¡Alto! ¡Llame! ¡Tú! ¡Suéltalo! ¡Ya! Yo pensaba que se podían coger. ¡Ah! ¡A usar la última! ¡Ya, ya, ya! No lo voy a pillar. ¡Ladrón! ¡Devuelve eso! Estos son para su Alteza real, no para gentuza como tú. ¡Oye! ¡Quiero hablar contigo ahora mismo! ¡Deprisa! ¡Por aquí! ¿Viste sus caras cuando robamos la manzana? Soy Arnaud. Elis. He venido con mi padre. Y yo. Está tratando algo con el rey. ¿Y qué hacemos ahora? Escucha. Tranquilo. No van a buscarnos aquí. Es culpa mía. Yo soy el que cogió la manzana. Vamos a ver a dónde van. Vaya, vaya, qué guapo está tío. No pare. Me gustan estos sitios, tío. Me gustan estos sitios, tío. Me gustan estos sitios. Elis. ¿Padre? A todos nos llamarían. Ven, hija. Vamos. ¿Padre? Ven aquí, chico. Arnaud. Arnaud. Qué horrible. Arnaud. Mírame. Mírame. Ah. Mírame. Boca abierto Bueno, a ver Míralo ahí, armado No ganas limpiamente a las cartas E intentas robarme, bastardo Tranquilo, Víctor, solo he venido por mi reloj Es mi reloj, yo me lo gané En un mundo justo, Víctor, estaríamos de acuerdo Pero no es un mundo justo, es Francia Eres hombre muerto No te precipites, vas a hacerte daño He tenido una plácida charla con tu hermano Hugo, busca a los mariscales Un momento Lo tengo, Víctor Perdón Disculpe, madame A ver, queremos hacerlo, tía Caballeros, podemos llegar a un entendimiento Vamos Lo siento mucho, no está domesticado Joder, tío Un herrero tonto como tú no sabrá ni mirar la hora Ven aquí y repíteme eso Ah, no No reserva Vuelve aquí Vuelve aquí O boner Empagados del rey Voy a hacer papilla Ese cráneo tuyo Ah, tú No podrás escapar Un hombre sabio Sabe cuándo rendirse, Víctor Oh, tío Corre, corre Joder, qué guapo, tío No he escapado Ya está François de la Sœur Se conserva muy poca información Bueno, sí Lo podéis leer Muy bien Localizar puntos de interés Vamos a ver Para planear tu cuenta Vale Vale, yo soy este, ¿no? Entonces No, soy este Pero quiero ir Aquí, por ejemplo O a ver Este Cofres, tío Ah, no Vamos a ver Yo soy este Y tengo que ir allí Vale, a los cofres Este que este Bueno Vamos allá Lo, a los cofres, tío Un divertissement Increíble Un divertissement Et encore Une semeur mieux que c'est un peu ¿Dónde demonios has estado? ¡Ja! ¡Ya te tengo, canalla! Es solo un pequeño malentendido, nada que... Tu señora coge a un vulgar criminal. Entró en mi casa a plena luz del día y me robó el reloj. ¿Es eso cierto? Estoy seguro de que los oficiales estarán dispuestos a aclararlo. ¿Aclarar qué, Olivia? Una acusación muy grave contra vuestro pupilo, señor. ¡Me ha robado! ¿Qué concretamente? Espérame en mi biblioteca. No me mires de esa forma. Víctor hace trampas al faro, lo sabe todo el mundo. Arnaud, ¿con quién hablabas? Con nadie, monsieur. Te alegrará saber que he convencido a Olivier para no llamar a los oficiales. Otra vez. Je vous remercie, monsieur. Y ya va... ¿Seis veces? ¿Siete? Podrías buscar una afición más saludable. Lo cierto es que las cartas me motivan a respirar aire fresco y hacer ejercicio. Ya hablaremos de esto luego. Tengo asuntos que tratar en la ciudad y antes debo recoger a Elis. ¿Elis está aquí? Solo esta noche. Volverá a París a primera hora. Debería acompañarla, ¿no cree? ¿Con usted tan ocupado? Con uno de vosotros suelto es suficiente. Quédate y mira si Olivier tiene tareas para ti. Seguro que tiene. ¿Qué has dicho? Mis recuerdos para Elis. Muy bien, chicos. Bueno. Esto es todo, amigos. Lo voy a dejar aquí, este gameplay. Y nada, espero que os haya gustado. Que lo hayáis pasado muy bien. Aquí estamos en Assassin's Creed Unity. Y nos vemos en siguientes gameplays. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Hasta luego.